Ay, familia, qué placer darles la bienvenida a esta nueva edición de Aquí es el Español como en pijama, con un tesecito caliente que está riquísimo. Me encanta, me veo como ustedes, mira, me veo normal. Sí, te ves como pequeña, te ves como pequeña. Más o menos. Así que brindemos acá, ¿verdad? Que ya nos estamos acercando a los días sabrosos. Demasiado bueno. Es como un frijito. Demasiado bueno. Ay, sí. Pero, pero, pero. Chico aquí, chico aquí, pónme una cosita. Y tu pijama, y tu pijama, chico, ¿qué pasó? Yo soy el reno del grupo. Fue Rodolfo, el reno. Por los cuernos, por los cuernos. Es que no dormimos todo el día, el reno está complicado. El reno está complicado. Además, 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 sin gorrito no hay pastel y él tiene el gorro. Ay, Yocasta. Sin gorrito no hay piel. Me asustaste. Ay, Yocasta. Ay, Yocasta. Me asustaste. Ay, Yocasta, por cierto, ¿cómo te estás? ¿Tú crees que te van a dejar regalos este año? No, mi amor, hasta vieja Belén. Sí. Claro, bonito. Yo me he portado demasiado bien este año. ¿Tú eres más de Santa, de Reyes o de vieja Belén? De todos. Todo lo que sea dar, que me lo manden. No, no. Y qué fue lo que trajo Yocasta hoy, por Dios. Pero Yocasta. Señor, atención producción, voy a revisar el té a ver si es el mismo que yo tengo. Déjame ver. Mira, es el mismo. Sí, el mismo. Tiene, tiene lo mismo. Y a ti, mi amor, ¿qué te van a dar este año? A mí que me van a dar hoy. Un dar, un deiro. A mí me toca dar. A mí me toca dar. ¿Te has portado mal o te has portado bien? Me he portado más o menos, me he portado más o menos. ¿Tú cómo te has portado, Catherine? Yo siempre me porto bien. Sí. Sí. ¿Y quién pasa por tu casa, además de los cobradores? Pasa Santa, pasan los Reyes Magos, pasa la vieja Belén. El niño Jesús. ¿Aquí se usa el niño Jesús? Sí, claro que sí. En Venezuela el 24 de diciembre llega el niño Jesús. ¿Y tú le pones su hierbita, le pones su cosita al niño Jesús? ¿Y el niño Jesús es de Nueva York? No, tú no. No, no es de Nueva York. Uno no sabe. Irina, ¿usted cómo se está portando? ¿Cómo se está portando? Yo me he portado tan bien este año. O sea, he sido dócil. Señores, no vuelvan a dar té en este programa. He trabajado mucho. Tengo la bendición de estar aquí en este equipo este año. Entonces, yo creo que Santa me va a premiar. A usted Corleone ya para completar. Me va a ir muy bien. Estoy total y absolutamente convencido de que me va a ir bien. Qué bueno. Pues mire, vamos a comenzar de inmediato. Con sorpresa para ustedes, chicos. Para que se pongan, porque ya Santa pasó por acá. Ya Santa pasó por acá. Voy a colocar mi té para tener manos libres. Vamos a ir para acá. Ya todos pusimos los té allá. Miren aquí. Miren aquí en el arbolito. Miren el arbolito. Están los regalos. Llegaron los regalos de todos ustedes. Vamos a escoger el primero. Pero arranco con Corleone. Corleone, el primer regalo. Y pesa, señores. Pesa, déjame ver. Es un regalo de ir a pesa. ¡Ay! Voy a leer el regalo antes de entregártelo, Corleone. ¡Ay, Dios! Va a llorar, va a llorar. Eso es sentimental, Corleone. Para Corleone. Dice así. Como te gusta andar con vestuarios muy fuera de lo común. ¡Ay, ay, ay! Entendemos que este es ideal para ti. ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! A ver, Corleone. A ver, Corleone. Gracias por el reguero, Corleone. ¡Ay, Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! Oye, tiene un look como Michael Jackson eso, ¿eh? ¡Guau! ¡Está bellísimo! Sí, de verdad. Y muy parecido a él. ¡Sensiguiendo, eh! Sí, igualito a ti. Si quieres pasar desapercibido en toda ocasión. Como para ir al colmado. Al colmado. Dame dos panes ahí, tigre. O para bailar Billie Jean. ¡Ah, también! ¡B Billie Jean! Voy con el próximo. ¡Ay, me encanta! ¿Te gustó tu regalo? Ok, muy bien. Muy bien. Voy con este y es de Irina. ¡Felicidades, Irina! ¿Pero qué tiene que venir? Mira, mira, me puede abrazar. Oye, te gusta mucho abrazar. Te gusta mucho abrazar. Nos sacuda. Me encanta abrazar. Me preocupa que este no pesa. ¿Qué? Ay, ay, ay. No pesa. A mí me gustan las cosas que pesan. Sí, bueno. Es grande. Ok, tranquila. Gostosas. Para Irina. Dice así. Como sabemos, eres de mucho compartir. Sí, me encanta compartir. No todo, pero... Este regalo es para que compartas con tu familia este 24. Ah, y hasta mi familia llevó. Es para todos. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. Qué raro, porque nunca me toca abrir. Hoy me toca abrir. No. Ay, no. No, pero eso fue un diablito que le hicieron a Irina. Eso es un diablito, Irina. Mi familia va a estar encantada de sentarse en esta mesa. Fue esa gente grande. René, ya sé. Revísalo bien, que a lo mejor tiene pastilla de chiquito Lina aquí abajo. Me encanta, me encanta. Está chulo, Irina. Voy a tener un programa para sentarme en familia aquí, porque yo soy la más chiquita de mi familia. Tú eres la más chiquita de tu familia, Irina. ¿Pero de tamaño o de edad? De tamaño. De tamaño, ay, santísima. Ay, María Santón, dice nada. Vamos a ver cómo lo... Va a complicar la vuelta ahí. Voy con el próximo y aquí tengo este pequeñito. Vamos a ver este pequeñito. Ah, Katherine. 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 Felicidades, Katherine. Felicidades, Katherine. Katherine. Ay, estamos aprovechando. Este cemento está bueno, está bueno. Ese está cuadradito. Está cuadradito. Y este pesa más. ¿Ese pesa más? ¿Ese pesa? Sí, sí, sí. Uy, una piedra. Tengo miedo. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo la cosa pesada? Déjalo en la gaveta, déjalo en la gaveta el miedo. Vamos a ver. Para Katherine dice. Ajá. Este presente te puede ayudar mucho a que la energía fluya en tus venas. ¡Guau! ¡Qué profundo está eso! Estaba tú ávida de energía para potencializar tu irrigación sanguínea. ¡Guau! ¿Irrigación qué? Un bypass. Sanguínea, dijiste. ¿Tu irrigación sanguínea? Ay, qué susto, yo me di no. Ven para ayudarte hoy. Yo quiero ayudarte. Trétame esto. Sí, me gusta romper. Sí, siempre es bueno romper. Cuidado ahí salta. Cuidado si salta. ¡Ay, Shelly! ¡Oh, oh, oh! ¡Desamémate! Le dieron un energizante que se llama Desamémate. Enséñalo. Ay, no, lo que pasa es que ella es así como ñoñita, como peluchita. Un vaso con ella. Dulce. ¿Qué significa Desamémate? Yo creo que con esto fue que me criaron a mí. Dime, René. Que te muevas, que te muevas. Mira, Desamémate quiere decir como que tú estás como media memadita, como medio... Hola, chicos, ¿cómo estás? Es que yo soy lenta. Desamémate. Bueno, pues, eso es. Eso es para que te imprimas una energía distinta. Trajeron una caja de esto. Katherine, Desamémate viene del verbo amemar. Yo me amemo, tú te amema, él se amema. Vamos con René ahora. Ok, gracias. Vamos con Yocasta. Ay, Yocca, Yocca, Yocca. A ver, Yocca dice aquí. Espérate. Esa, abrazo de grupo. Pregúntete tu invento, todo bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Yocasta, ¿cómo vives dando viajes del interior para la capital? Gas mucho. Decidimos que esto te será de mucha utilidad. Ajá. Además de que no gasta combustible. Uy. 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 ¿Qué será? ¿Qué será para los viajes? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya lo está desmantelando el pasito. Ahí sí. Sí. Un vehículo eléctrico. ¡Uy! ¡Uy! Pero qué bien te portaste. Mira, tiene que acelerarlo poco porque anda muy rápido. Un alta gama para ti. Miren, este, este es, este no es el Volvo de domingo, pero, pero, pero voy a pedírselo a Santa, Santa, hazlo en realidad y que se vuelva grande, 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 grande. Cuando viene a meter un cungocita fuera que tú lo inflas. Exacto. Y se vuelve grande. Y se vuelve grande. Nadie sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie sabe, ¿verdad? Nadie sabe, ¿verdad, don Carlos? Felicidades, chicos. Producción que hizo Soraya L. Esos regalos. Yo me quedé a pie, pero... No, no. Que sí, que tenemos un regalo de San Diego. Hemos pensado en ti, René, porque eres un hombre extraordinario. ¡Eso! ¡El abrazo, el abrazo, el abrazo! ¡Un abrazo! Ok, muy bien. Entonces te voy a agregar. Esto me sale desde el fondo de nuestros corazones. Este presente es para que te acompañe. Ya que no te vemos con ninguna novia, esto te puede hacer compañía y esto no molesta. Vamos a decirse lo que es, entonces. Me hará que tú tienes tanto tiempo necesitado de amor. Ahí sí, ahí sí. Y yo no he podido dártelo, aunque quieras. Dame abrazo, entonces. Estamos en ti. Ábrelo tú mismo. Me da miedo. ¿Esto quién lo trae? ¿Lo trae alguien de ustedes? ¿Producción? 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 Para saber con qué ánimo es que lo voy a recibir. Yo solo traje pasé muchos meses diciéndole a la producción qué te iba a gustar hasta que se llevaron de mí. Y Largo que está. Largo como te gusta. Don Carlos dijo que se iba a sorprender. Sí, sí. Don Carlos fue el que puso todo el esfuerzo económico precisamente para esto. Porque aunque tuvimos la idea, era difícil comprar esto. Yo no voy a decir algo. Si producción cree que me hizo una maldad con esto, se equivocó. A mí me encanta. Se equivocó. Para el 31 repetir. Eso para las fiestas. Ahora, por cierto, ya que estamos en pijama, chicos, una pregunta que me causa mucha curiosidad. ¿Cuál? A propósito del abrazo que me dieron, que me encantó. ¿Cómo duermen ustedes? Yo... Irina, ¿tú cómo duermes? La verdad es que yo he aprendido a dormir con mis ojos. Pero aparte de eso, he aprendido a dormir sin pijamas. Te explico por qué. ¿Por qué? Porque cuando duermo con ropa, en la madrugada me da calor. Ok. Entonces me despierto, amanezco mal, irritada. Entonces yo me he dado cuenta que sin ropa, como que me acomodo más en la cama. Ok. ¿Pero tú duermes sin ropa sola o acompañada? Yo duermo acompañada siempre. Yo siempre estoy con Dios. Qué bueno. Dios siempre me acompaña. Y cuando Dios está abrazando a otra mujer de fe, o cuando Dios está en mi casa, por ejemplo, que tú estás solita, ¿cómo duermes entonces? Tengo un peluche que es casi de mi tamaño. Ajá. Y que Dios, precisamente Dios me lo mandó, no sé quién me lo... Un día apareció en mi casa el peluche, y Dios me dijo, mira, soy omnipotente, estoy siempre contigo, pero hay veces que hay gente necesitada y me distraigo. ¿El peluche habla? ¿Y el peluche tú...? ¿Cuánto peluche? Tú eres la que duerme con el peluche entre las piernas. Sí, entre las piernas, entrelazados. Uy, 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 uy. Chico Key, ¿usted cómo duerme, Chico Key? Yo duermo bien. Primero quiero darle la gracia a la producción, que me vi el nombre de mi regalo, lo abrí, y era una taza, de aquí se habla español, gracias, de verdad, don Carlos. Tú sabes, hay que ser agradecido. A ustedes les regalaron todas sus cosas de fantasía, pero al menos yo tengo una taza real, ¿no? Así es. Y bien buen té también. ¿Cabe alguna llamada para la agenda todavía de Chico Key hasta el año que viene? Hasta el 5 de enero no tengo espacio disponible. ¡Qué fino! ¡Qué fino! Pues nos trae regalo, entonces. René, pero tú le estás preguntando a Irina y tú no dices cómo duermes tú. Exacto. Eso va a depender cómo duermen ustedes. ¿Por qué? No. ¡Descúbrelo! ¿Tú cómo duermes? ¿Tú cómo duermes? Te enseño. Me gustaría. Ay, ay. Acuéstate ahí, pues, mi señor. Ok, me acuerdo. Ay, ay, ay. ¿De qué lado me aco... Me voy a enseñar. Dale, acuéstate que te voy a enseñar. Arriesgate. ¿Y tú la haciste amandona a la hora de dormir? Sí. ¿O te acosté? Así, mira. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Así duermes tú, pero... ¿Y ahora cómo yo duermo? Porque yo no puedo dormir así. ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú babeas o tú roncas? ¿Tú babeas o tú roncas? No, yo no babeo ni ronco. ¿Ni ronca ni nada? Bueno, a veces ronco cuando estoy muy cansada. ¿O tú revisas celular, entonces? Cuando estoy muy cansada. Si no babeas o roncas, revisas celular mientras tú duermes. Gracias. René. ¿Cómo duermes tú allá en la vega? Te vi incómodo, como quien dice, lo que pasamos los hombres. Feliz. Sí, sí. Dije que duro ahí. Dije que duro ahí. Dije que duro. Y el hombro anestesiado ya. Y lleno de baba, que ya tú no lo sientes. Yo, ¿qué hasta cómo duermes tú? Yo, acostada. Ajá. Yo duermo... Solita, pijama, sin pijama. No, yo duermo con pijama. Con pijama, con pastilla al lado de la cama. ¿Pastilla? Pastilla, crema. ¿Tú mentolcito y cosas? No, yo me encremo, señores. Mentol, mentol. Oye, tú sabes que yo soy una señora de edad, igual que tú. Pero yo no me encremo, yo no me encremo nada de eso. Yo tengo una crepita por un juanete, yo me lo pongo. ¿Me pongo la media depresión que tengo? Yo me pongo una media depresión. ¿De qué edad para yo ir comprando pijama? ¿A qué edad que uno comienza a ponerse ropa de bebé patilla y vaina para dormir? Mira, básicamente 35 años. Más o menos, tú comienzas en eso. Te faltan como 15 a ti todavía. Te faltan como 15. Ay, me encrejo tan joven bebé. Ay, sí, sí, pero fue con aquella que me acosté. Corleone, en tu caso, sabemos que duermes en diferentes casas. Cuando duermes, por ejemplo... Ay, ay, ay. O sea... ¿Cómo que no entendí? No, tranquila, tranquila. Corleone, tú como te... Porque él viaja mucho, se echó al interior. Lo que pasa es que siempre tenemos actividades fuera de la ciudad, tú sabes. Mira, antes yo... Ahora mismo estoy durmiendo en pijama. ¿Cómo vas en pijama? Sí, porque antes dormía de snoop. Pero una vez entró un ladrón a mi casa, esto es serio. Entró un ladrón a mi casa y yo cuando lo vi, yo le caí atrás. Y yo salí a la calle así en pelota. Eso fue una locura. Tú ves que me daba y tú. No, no, no. De esa manera arrancamos esta edición especial de aquí se habla español. Yo te pago en la situación. Tú sabes que yo no te dejo plantado. Calma. ¿Qué falta de paciencia? Juanita del alma. Bienvenida seas. Familia de aquí se habla español y de República Dominicana. La Navidad es un momento de esparcimiento, pero también de reflexión y sobre todo es momento de conciliación. Así que mira hacia adentro y proyecta ese amor que vive en ti hacia los demás. Ese es el mensaje de tu familia de aquí se habla español. ¡Feliz Navidad!